... ...hace un par de meses que han convertido... ...los acantilados del Sarchal en su hogar... ...allí en un asentamiento viven estos cuatro amigos rifeños... ...dos de ellos hermanos... ...que llegaron hasta Ceuta a bordo de un par de kayaks... ...su objetivo era llegar a la península... ...pero la travesía de entre cuatro y cinco horas se complicó... ...y terminaron en nuestra ciudad... ...fue antes de las entradas masivas de mayo... ...pero éstas les han condicionado hasta el punto de que tras pedir asilo... ...se les da cita en noviembre y hasta enero... ...este grupo de rifeños ha hablado con Faro Televisión... ...para contar su historia, su situación es complicada... ...ya que estos jóvenes nacidos en Alucemas... ...no desean volver a Marruecos porque es una acción inviable... ...de hecho dicen que en su travesía a Ceuta no pasaron miedo... ...porque el miedo está en su país... ...muchos de sus amigos, familiares y compañeros... ...están encarcelados sin haber hecho nada... ...por tanto la única alternativa para ellos... ...es escapar como lo hicieron... ...y como lo han hecho tantos y tantos rifeños... ...porque de quedarse en su país se enfrentan... ...a una cárcel que no desean... ...Taufik, Abdelwafi, Brahim y Ali... ...con edades comprendidas entre los 26 y los 40 años... ...viven juntos desde que llegaron a Ceuta... ...y están habitando los acantilados... ...sin relacionarse con otros marroquíes... ...pescando para alimentarse, comprando lo que necesitan... ...y viéndose apoyados por familiares... ...que tienen en distintos puntos de España y de Europa... ...aspiran a poder reunirse con ellos... ...y a lo que no aspiran es a tener algo que ver con Marruecos. ...que no hay nada allí, ni trabajo, ni nada... ...una ruina total. Esperan que su situación se resuelva... ...claman a una justicia que les permita marchar a la península... ...para estar con sus familias... ...dejando atrás una tierra que se ha convertido... ...en una olla a presión... ...en donde tienen hermanos que cumplen penas de hasta 20 años... ...por sólo reclamar sus derechos. Queremos a veces la justicia dar... ...para subirnos arriba, para subirnos a familia... ...habemos familia, porque a Marruecos no podemos... ...habemos allí a nosotros. ¿Cómo va a volver allí? Un país de... ...sinvergüenza, meter gente a la cárcel con 20 años... ...y con tuorillas, por nada... ...no puede volver a este país, de verdad. Los refinos, mira, gastan a la cárcel por nada... ...con 20 años, solo pide colegio, pide hospital... ...y trabajo para la gente y 20 años de cárcel. Imagínate eso. Y el otro lo matan, meten al... ...como se llama el camión de basura... ...por vender pescado en la calle... ...y al final vienen, dicen coge todo cosas... ...hay que pagar, porque allí... ...si vendes la calle, pagas, te dejan, si no pagas... ...te cogen todo cosas... ...lo cogen sus cosas, le meten al camión de basura... ...y cuando sube él para sacar su pescado del camión... ...y suben el camión, arrancan el camión... ...lo hacen... ...y de ese momento sale... ...y el Nasser Sebsiafi para... ...manifestaciones por ese chaval... ...al final lo meten con 20 años, está bien... ...y hay mucha gente que meten con 20 años... ...estos cuatro amigos son el reflejo... ...de una lucha por escapar de la represión... ...de un encarcelamiento seguro... ...ante las detenciones masivas... ...que llevan a cabo las autoridades marroquíes... ...de momento están a salvo en Ceuta... ...pero desprotegidos... ...el futuro al que aspiran.